La Hora del Más Grande Dolor Argentino La Hora del Más Grande Dolor Argentino La Hora del Más Grande Dolor Argentino En la mañana del 9 de agosto, las calles que asistieron tantas veces al paso triunfal de la compañera Evita subrayaron con un silencio impresionante el dolor de la patria por la pérdida de su hija más querida. El traslado de sus restos desde el Ministerio de Trabajo y Previsión a lo largo de la Avenida de Mayo volcó en las aceras, balcones y terrazas y hasta en el centro de la calzada una multitud de más de dos millones de personas. La Cámara revive la solemnidad de esa emocionada despedida. Sobre una cureña militar ha sido depositado el féretro. Es el homenaje de las Fuerzas Armadas hechas pueblo mismo en este trance doloroso para los argentinos. Un grupo de trabajadores arrastra el sólido armazón. 38 hombres fueron designados por la Confederación General del Trabajo y 10 mujeres representan al Partido Peronista Femenino. A ambos lados de la cureña avanza una triple línea humana integrada por alumnas de la Escuela de Enfermeras de la Fundación Eva Perón y delegadas del Partido Peronista Femenino. Alumnos de la ciudad estudiantil y cadetes de las Tres Armas de la Patria. El general Perón encabeza el cortejo. Familiares de la Jefe Espiritual de la Nación. Ministros del Poder Ejecutivo. Jefes de las Fuerzas Armadas, dirigentes gremiales y altos funcionarios siguen con profundo recogimiento a la banderada de los humildes por las mismas calles en que el pueblo la vio por última vez en un heroico esfuerzo sostenido en su amor a Perón y al pueblo mismo el 4 de junio de 1952. Día en que el líder juró por segunda vez como presidente de los argentinos. Sus restos van a descansar por una noche en el recinto de las leyes que ella enalteció con históricas iniciativas. Y en todo el ámbito de la extendida plaza se hace un altar en cada pecho. En el rincón más profundo de los corazones nace una nueva religión amasada con sonrisas de niños, lágrimas de madres y gratitud de ancianos. Todas las flores de la ciudad cubren el frente del Congreso Nacional. La tierra rinde así su homenaje a la mujer que resumió toda la sutil y perfumada poesía de la vida. La tierra rinde así su homenaje a la mujer. Este es su pueblo ensombrecido, doliente caravana con las pupilas húmedas de asombro ante lo irreparable que recorre el calvario de su propio dolor para rendir su postrero homenaje. El pueblo vio como el sueño de Eva Perón se convertía en realidad antes de que se alejara de su lado. Ella entrevió la aurora de un mundo mejor para sus humildes y supo empuñar su espada de bondad como un arcángel para llevar la causa del pueblo a la victoria. Por eso, lo que alguna vez pudo parecer el severo palacio de las leyes fue durante casi 30 horas el más imponente jardín, la más definitiva expresión de espiritualidad de un pueblo. Así fue la última noche de la vigilia popular. Desde todos los rumbos de la ciudad llegan las columnas de la adhesión y la fraternidad. Desde su eterno silencio, la abanderada yacente parece conjugar todo el llanto del mundo. El cielo ha bajado a la tierra para confortar el dolor de sus entrañas. Más de 600.000 antorchas encendidas por la Confederación General del Trabajo, sirios ante el altar del sentimiento popular, semejan estrellas. Hasta el recinto de su último sueño llegaron los niños, a quienes ella inició en el camino de la sonrisa. Los ancianos que recibieron de ella el amparo que tal vez sus propios hijos les negaron. Las mujeres a quienes redimió de una injusta postergación de sus derechos. Nadie, ni en la más larga vida, hizo tanto como ella en la brevísima jornada de su tránsito. Y eso el pueblo lo sabe. Por eso el pueblo está aquí. El pueblo está aquí. Desde el Congreso de la Nación, compañera Evita va a ser trasladada a la Confederación General del Trabajo, hasta tanto repose definitivamente en el Monumento de la Gratitud Popular. Aquí la despidieron el embajador de Italia en nombre del Cuerpo Diplomático, el Ministro del Interior en representación del Gobierno Nacional, el Presidente de la Corte Suprema con la adhesión de la Justicia Argentina, la voz del Partido Peronista Femenino, la del Presidente Provisional del Senado.